¡El MVP del Super Bowl! ¿Quiénes son los más valiosos de la historia? ¿Quiénes son los jugadores que han dejado huella en este prestigioso premio? El MVP del Super Bowl más que un premio es una leyenda. Los jugadores que han dejado sus huellas en el terreno de juego con su talento y liderazgo alzándose con este galardón en más de una ocasión. El rey indiscutible de este premio, el MVP del Super Bowl es Tom Brady con 5 MVP en su vitrina y Tom Brady se corona como el jugador más valioso de la historia del evento. Desde su primer MVP en el 2002 hasta su última hazaña en el 2020, este quarterback ha demostrado una y otra vez que es considerado una leyenda de este deporte. Los otros MVP de élite en la NFL tenemos a John Montana, el maestro de la precisión con 3 MVP de Super Bowl en su haber en el 1982, en el 85 y en el 89. El actual campeón MVP, Patrick Mahomes, la joven estrella que ya acumula 3 MVP de Super Bowl en el 2019, 2022 y 2024, que todavía tiene un futuro brillante en la NFL. Terry Bradshaw, el líder nato que guió a su equipo a dos victorias consecutivas en el Super Bowl, obteniendo la MVP en el 1979 y en el 1980. El Imeni, el héroe inesperado que se alzó con el MVP dos ocasiones, 2007 y 2011, silenciando a los críticos. Muchos se preguntan qué hace a un jugador merecedor del MVP del Super Bowl y para obtener este prestigioso premio no basta con ser buen jugador, se necesita liderazgo, ser la voz que guía el equipo, hacer la victoria, capacidad de decisión, tomar las riendas del partido en los momentos cruciales, la habilidad de realizar jugadas memorables que cambien el curso del juego. Estas y más son las capacidades que debe tener un jugador MVP del Super Bowl. Algunas curiosidades del MVP del Super Bowl. Tenemos a Park Star, que fue el primero que recibió el MVP del Super Bowl en el 1967. En el 1967, Chuck Honig, el defensor que rompió las barreras al ganar el MVP en el 1970. Desmond Howard, el jugador de equipos especiales que hizo historia con su MVP en el 1997. El MVP del Super Bowl es un símbolo de grandeza. Solo los mejores, entre los mejores, logran obtener este reconocimiento. ¿Y tú? ¿Qué jugador crees que ha sido el MVP más memorable del Super Bowl? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, si has llegado hasta aquí, quiero pedirles que no olviden suscribirse al canal y activar las campanitas para que les notifiquen cuando subimos un nuevo video. Hasta una próxima ocasión, amigos.